Hola y bienvenidos a este programa reseñame una ahora traemos una cinta que pues obviamente es de la franquicia de terminator como tal y bueno esta es terminator genesis o génesis que es el comienzo de toda la historia que ya conoces en esta historia vemos que john connor manda a su entrecomillado amigo para que busque a su madre y la proteja digamos que es como ver imágenes de lo que ya te sabes de las historias anteriores y sobre todo de la primera que sale en 1984 donde arnold es el malo de la historia o el terminator como tal no en esta ocasión lo que se hace es volver a buscar a zara la madre de john connor que obviamente fue los que creó los terminators aquí pues lo que se trata es cambiar el futuro apocalíptico de la máquina por sobre del hombre no y zara ya es interpretada por otra actriz por varias razones lo que trata de decirte este guión es que a través de este comienzo puedes cambiar puede cambiar toda la historia que ya te sabes y que se conoce desde un principio y modificar a su punto ojo lo que es la historia principal aquí sale un actor coreano que es el libio unión que tiene las mismas como propiedades de aquel como se llama terminator líquido de una de las historias pero pues su papel no es muy importante y obviamente se ve a arnold suas negar un poco más viejo se plantea que es un robot ya medio obsoleto y que por eso según envejece según esto no ahora sí que la idea es buena la película es lo bastante ágil si te entretiene pero con la modificación ya de esta historia entonces ya es como para decir lo que tuviste en la primera película que fue una idea buena en los ochentos pues ya la puedes hacer bolita y tirar a la basura no entonces como que ya a partir de ésta que es terminator genesis como que ya no tendría sentido la existencia de las demás sagas no bueno y creo para mí ver que pues si ya te contaron una saga bien hecha está ya como viene como a hacer como de más no o sea como que ya te concluyen en esta historia donde también si bien en las primeras sagas te quedabas con la idea de que john connor era el bueno de la historia pues aquí te plantean que no que no era el bueno de la historia en el malo entonces pues a mí sí me divirtió un pero pero si te hace pensar en lo que son las otras sagas y pues ya es cuando ya no gusta tanto no lo que lo que hicieron con esta historia y bueno si tú lo viste dime qué te parece me puedes dejar en la caja de comentarios algún comentario sobre esto las actuaciones si ya crees que es de más o podría estirarse más esta franquicia de terminator y bueno si te gustó le puedes dar like suscribirte echarle a la campanita si ya te suscribiste para que cada vez que vaya subiendo yo notificaciones de estas cintas te vaya llegando a ti a tu correo espero que ya se haya compuesto un poquito el lo que traía la página de youtube que obviamente no estaba mandando notificaciones si por alguna razón no te llegan pues ya puedes ir checando el canal que es lo nuevo que se ha subido y bueno por mi parte es todo esto es el piso sagar y espero que te haya gustado la reseña de terminator